Anabella, no vemos el chat. Si hay preguntas o algo así con la presentación, o sea, Alejandro Jankoski va a hacer la presentación, pero no vemos en la pantalla a la vez las dos cosas, así que si hay preguntas anda avisándome y cualquier cosa las vamos mechando o gestionando para después. Dale, paz. Lo presento a Alejandro, a los que no lo conozcan, el doctor Alejandro Jankoski es el coordinador general de la, bueno, es el responsable de la coordinación operativa nacional de la Guardia Médica del INCUCAI. No sé hace cuánto que estás acá, como sos medio parte del inventario. Estás de 15 años en el INCUCAI y vinculado a la dirección médica. Fue parte de los que auditaron y revisaron y acompañaron en su momento el programa Hospital Donante. O sea, se encarga de analizar los indicadores de procuración de todo el país por jurisdicción y por distintos ámbitos. O sea, que es una de las personas expertas del INCUCAI especializadas en todo lo que es seguimiento, análisis y gestión de los propios procesos de donación. Así que, bueno, presentado, los dejo con Alejandro para dar esta primer parte, que sería el enfoque más general y teórico de la parte de la etapa de comunicación aplicada a la donación o los procesos de procuración de órganos y tejidos. Bueno, muchas gracias, Ángeles, por la presentación. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la comunicación en el ámbito sanitario. Ahí yo en la primera diapositiva, que es la portada, puse comunicación en el ámbito sanitario y comunicación de donación. Bueno, consideramos que uno, independientemente de que vaya a haber donación de órganos y tejidos o no, uno debería siempre aplicar todo esto que nosotros vamos a ver en las siguientes diapositivas cuando uno comunica en salud. Y ahora vamos a ver por qué. Por eso a mí me gusta llamar a esta charla comunicación en el ámbito sanitario, porque vamos a utilizarla siempre. No solamente cuando querramos llevar a cabo un proceso de donación, sino que siempre que comunicamos en salud vamos a usar todas estas herramientas. Por eso el tema de comunicación en el ámbito sanitario y no comunicación de malas noticias o comunicación en situaciones críticas, como muchas veces o anteriormente nosotros llamábamos también a estas charlas. Hoy, comunicación en el ámbito sanitario. Siempre que comuniquemos en el ámbito sanitario, siempre que comuniquemos en ámbitos de salud, vamos a tratar de utilizar todas estas técnicas y comunicar de esta forma. Bueno, entonces nosotros lo primero que nos preguntamos es qué es la comunicación o cómo comunicar, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Porque comunicar, podemos comunicar de un montón de formas. Podemos comunicar en una reunión de amigos, dos personas paradas, tres personas también así, formando prácticamente un semicírculo. Bueno, esta caricatura que le dice la comunicación lo es todo y el señor le corresponde qué. Bueno, tenemos diversas formas de comunicar, pero como decíamos previamente, cuando vamos a comunicar en situaciones especiales, como cuando comunicamos en el ámbito sanitario, le vamos a dar un tratamiento correspondiente. A nadie se le ocurriría comunicar una mala noticia, por llamarlo de alguna forma, que ahora después vamos a ver a qué denominamos mala noticia, a los gritos de una vereda a la otra. Por supuesto que las malas noticias requieren una comunicación cara a cara y con todas las herramientas de las que vamos a disponer para tratar de que a esa persona, la mala noticia que le vamos a comunicar, le lleve efectos negativos, que si bien sí los va a llevar, porque las malas noticias siempre tienen una connotación negativa, pero que las consecuencias de ese efecto negativo sean lo menor posible. Acá esto para introducirnos, nada más simplemente para introducirnos en lo que es nuestro marco legal, ¿no es cierto? Nosotros en la República Argentina tenemos ya desde el año en realidad 2006, creo, con la modificación de la ley 24.193, que era la ley anterior de trasplante, incorpora el donante presunto y en el 2018 tiene otra modificación, que es que endurece un poco ese donante presunto, porque la del 2006 teníamos que pasar por el paso obligado, que era preguntarle a la familia cuál era la voluntad de la persona que había fallecido, y en el caso de que los familiares estén negados con la donación, el testimonio siempre iba a ser negativo, es decir, por más que el familiar no sepa, nos iban a decir que no, que no era donante. Entonces luego se cambió y se endureció un poco y en la actualidad nuestro donante presunto requiere que aquellas personas que se manifestaron con respecto a la donación de órganos, tanto sea por el sí o por el no, eso esté escrito, es decir, la comunicación verbal a un familiar no serviría, por lo tanto el testimonio luego del fallecimiento no serviría, sino que eso debe estar en la actualidad por escrito, y aquellas personas que no se manifestaron, es decir, que no dijeron sí o que no dijeron no por escrito, se los considera donantes de órganos y por eso es que nosotros llamamos comunicación de donación, nosotros vamos a comunicar a la familia cuál es la situación del fallecido, si dijo que sí es sí, si dijo que no es no, y además si está escrito eso, ¿no es cierto? El testimonio no es valedero según nuestro marco legal actual. Y si no dijo nada, le vamos a comunicar que esa persona es un donante, ¿sí? ¿Cómo le vamos a comunicar? De la misma forma que comunicamos un montón de cosas en medicina, si nosotros hacemos una resonancia y le decimos, y vemos que hay un tumor cerebral, por ejemplo, y le tenemos que comunicar al paciente, se lo vamos a comunicar, y por más que el paciente nos diga, no, no tengo un tumor, ya no va a depender de nosotros, sino que va a depender del estudio que estamos viendo. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos comunicación de donación, comunicamos cuál es la situación del fallecido respecto a la donación de órganos. Bueno, en el momento que se sancionó esta ley, los fundamentos estaban dados por la solidaridad y el bien común. Recordemos que el bien común siempre está por encima del bien personal o del bien de unas pocas personas. No, que está grabando, ¿no, Ana, Abel? Vos me habías dicho si lo podíamos grabar, yo les dije que sí, pero no me acuerdo si está grabando vos, Ana, para que quede por si después lo quieren repetir. Perdón la interrupción, me olvidé al principio, lo tenía en la notita, para decirlo al principio de todo. Bueno, no escucho a Ana, Abel, en realidad. No, 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 están, están, pero nosotros, no sé si nosotros podemos grabar o si, porque estamos compartiendo, no pongas detener, no es grabar. Ah, sí, está en curso, perdón, sí, está en curso la grabación. Hola. Hola. Perdona. Me había asustado por la grabación que lo habíamos dicho al inicio y lo omití, y bueno, no veía si estábamos, pero estamos grabando, gracias. Sí, está grabando. Bueno, sí, la ley 27.447, que es la que está actual en vigencia, conocida como ley de donación de órganos y tejidos para trasplante, incluye también lo que es médula ósea, esta ley, pero jerarquiza la decisión individual que quedará debidamente documentada. Esta ley, en uno de sus artículos, dice los canales en los cuales las personas pueden manifestarse respecto a la donación de órganos. Es decir, va a quedar debidamente documentada y nosotros, que formamos parte del sistema de salud, es obligación cada vez que fallece una persona, averiguar en esos registros, que hay registros nacionales, si esa persona manifestó su expresión, ya sea por el sí o por el no. Y si vemos que no manifestó su expresión, se considera que es un donante de órganos. Para que ustedes sepan, este registro nacional que nosotros tenemos de aquellas personas que validaron su decisión respecto a la donación de órganos, se pueden manifestar todas las personas mayores de 18 años, porque todo lo que estamos hablando respecto al donante presunto es mayores de 18 años. En menores de 18 años decide la familia, básicamente el papá y la mamá. Es decir, ahí sí tienen que tomar una decisión respecto a la donación de órganos. Pero en los mayores de 18 años la ley dice que se pueden expresar, le da los canales necesarios, le da los canales habilitados para expresarse y con nosotros como parte del sistema de salud, cada vez que asistimos a un paciente que fallece, deberíamos averiguar si esta persona se manifestó o no respecto a la donación de órganos. Para que ustedes sepan, de todas las personas mayores de 18 años que, como decíamos, están en condiciones de manifestar su voluntad de donación, solamente se manifestó un 20% de la población, ¿sí? Un 80% no se manifestó. Es decir, que se los consideraría un donante presunto. Y otro dato muy interesante es que de ese 20% de las personas que se manifestaron, el 80% lo hizo por el sí. Sí, quiero ser donante de órganos. Y solamente un 20% lo hizo por el no. Esto es la verdad que a nosotros, yo siempre lo repito porque nos da mucha satisfacción, porque allá por el año 2018, cuando decíamos vamos a endurecer la ley, teníamos miedo que la población en forma masiva salga a manifestarse por el no y por supuesto que eso no sucedió. Y refuerza la idea que nosotros teníamos previamente en que la población está por encima del sistema sanitario respecto a los conocimientos de donación. Siempre nosotros decimos, no sé si alguna vez lo habrán escuchado, pero cuando uno dice ¿por qué no hay donantes? ¿Y por qué no hay campañas? ¿Por qué la gente no conoce del tema? Bueno, eso es un gran mito. La gente es donante. Si uno separa, hay encuestas que hicimos también en el INCUCAI, que si quieren en otro momento las podemos compartir. El 95% de las personas encuestadas, el INCUCAI contrató una empresa que se dedica a hacer encuestas, por lo tanto se hizo de forma seria. Y el 95% cuando se le preguntó si estaría dispuesto a donar sus órganos después de su fallecimiento, el 95% contestó que sí. Sí. Entonces, esto yo me tomo el tiempo necesario para decirlo, porque cada vez que nosotros asistimos a un paciente que fallece, hay que averiguar, porque lo más probable es que esa persona o no se haya manifestado o se haya manifestado por el sí. Entonces, todas esas personas deberían ser donantes si no tienen una contraindicación médica. Y bueno, esto es algo muy importante que alivia y exime a las familias que tener que tomar la decisión. Yo siempre digo lo mismo, ahora vamos a ver qué pasa cuando le comunicamos la peor de las noticias, como mala noticia, que es la muerte de un ser querido, qué pasa con esas personas, y no quedan ni siquiera en condiciones en ese momento de tomar una decisión tan importante como es la donación de órganos. Por eso que va a depender de lo que nosotros le comuniquemos y cómo nosotros actuemos. Entonces, con el donante presunto, nosotros vamos a ayudar a las familias a que comiencen un duelo lo más fisiológico posible para que puedan llevar adelante todo lo que tengan que hacer. Y algo que yo siempre que digo muy importante, la mala noticia es el fallecimiento de su ser querido y no la donación. Y digo esto porque muchas veces cuando se empieza... Yo escucho gente que hace entrevistas y parece que se convierte en un tira y afloje, si es donante, no, no es donante, si es donante, no, no es donante. Pero bueno, si nosotros hacemos las cosas bien como las tenemos que hacer, esas cosas no suceden. Entonces decíamos, bueno, nosotros vamos a comunicar malas noticias. Y lo que les decía hoy, todo esto lo vamos a ver en el ámbito sanitario. Yo busqué algunas definiciones para ver qué es una mala noticia exactamente. Y esta definición es la que encuadra más en nuestro tema. Y decimos que una mala noticia es cuando altera drástica y negativamente la visión de los planes futuros que tenía el paciente, al que le estamos comunicando la mala noticia, o al grupo familiar, por ejemplo, en el caso de que nosotros comuniquemos al grupo familiar y no al paciente, en el caso del fallecimiento. Y dice que cuando nosotros comunicamos estas malas noticias, las expectativas se truncan. Entonces, las expectativas que tenía la persona a la que le comunicamos la mala noticia. Entonces, acuérdense que yo, al principio de la charla, dije que vamos a utilizar esto siempre en el sistema de salud para comunicar. ¿Por qué? Y porque siempre vamos a considerar que no estamos comunicando, no es que siempre vamos a comunicar malas noticias en el ámbito sanitario. Pero, por ejemplo, preguntábamos a un grupo de médicos, ¿ustedes comunican malas noticias? Y un cirujano nos contestó, mire, no, la verdad que yo no comunico malas noticias, en general. Porque la verdad que yo, como soy cirujano, viene un paciente, por ejemplo, que le duele la panza, le diagnostico una apendicitis, y le digo, lo tengo que operar, y eso para mí no es una mala noticia, para mí es una buena noticia porque le estoy dando la solución a su problema. Pero si nosotros nos llevamos por esta definición de qué es una mala noticia, fíjense, altera drástica y negativamente la visión de los planes futuros que tenía el paciente y el grupo familiar. Al paciente que le tenemos que decir que fue por un dolor de panza, como decimos habitualmente, fue por un dolor de panza o por un dolor abdominal, y pensó que iba a ir al hospital, ya ir al hospital para el paciente es una mala noticia, porque a nadie le gusta ir al hospital o cualquier institución de salud, no es lo que nosotros estamos habituados a hacer. Lo hacemos cuando tenemos una necesidad negativa, como en este caso el dolor abdominal. Y el pobre y el paciente pensaba, bueno, voy a ingresar, me van a dar un analgésico y me voy a ir a mi casa, y el cirujano le está diciendo que lo tiene que operar. Y bueno, ¿qué pasa por la cabeza de esa persona? Pasa que le tienen que entrar a un quirófano, lo tienen que someter a una anestesia, le tienen que abrir la panza, cosa que no le han hecho nunca en su vida, y bueno, y un montón de cosas que pasan por la cabeza, entonces sí se considera una mala noticia según esta definición. Decimos, las expectativas se truncan, y sí, el paciente pensaba volver a la casa, pero sin embargo ahora lo van a entrar a un quirófano y va a tener que quedar internado mínimo 24 horas. Entonces, fíjense, como algo tan sencillo como es una apendicitis, tiene que dar un tratamiento, tenemos que darle el tratamiento necesario como vamos a ver ahora. Y siempre que comunicamos en salud vamos a tratar de hacer estas cosas. Realmente, si después el paciente se va de alta, pero mucho mejor porque es nuestro objetivo. Pero bueno, si fallece y nosotros hicimos todo y comunicamos de la forma que es adecuada, vamos a tener el camino totalmente allanado para hablar de la donación de órganos. En general, la gente cuando se siente bien tratada durante la internación o en el periodo de la comunicación, acepta la donación de órganos porque entiende que la donación de órganos no es una mala noticia, hasta quizás se podría considerar una buena noticia, entre comillas, porque está demostrado que el duelo de las personas que pierden un ser querido y han sido donantes de órganos es mucho más fisiológico, por decirlo de alguna forma, y queda en el imaginario de esa familia que donó las órganos un montón de cosas, pero básicamente la más fundamental es el sentido de trascendencia. Por supuesto que acá no vamos a decir si continúa viviendo en el cuerpo de fulanito, eso no, yo nunca lo digo porque me parece bastante aberrante, pero si el sentido de trascendencia, que ante una connotación tan negativa, que es la muerte de una persona, se pudieron salvar muchas vidas o mejorar la calidad de vida de muchas otras. Y eso para la familia es algo positivo, no es algo que lo digo yo, sino que es algo que está estudiado realmente así. Entonces, fíjense, nosotros cada vez que comunicamos una mala noticia, con la definición que pusimos en esta diapositiva, las personas comienzan una crisis, y eso es así, siempre que comunicamos una mala noticia, las personas entran en crisis. Yo acá puse esta caricatura, porque fíjense, ¿qué significa la crisis? Se pierden las capacidades cognitivas, se pierden las capacidades de tomar decisiones, se pierden prácticamente los sentidos, realmente es así. La persona, ante la comunicación de la mala noticia, deja de escuchar, deja de oír, deja de percibir absolutamente todo, y además, no solo que deja de suceder todas estas situaciones, que es lo que nosotros denominamos crisis, sino que se lo van a acordar por el resto de su vida, porque ese momento queda grabado en las personas como una película. Los que me están escuchando, si alguno puede recordar cuando le comunicaron una mala noticia, que provoca una crisis, hay gente que hasta recuerda los olores que había en el ambiente en el momento que le estaban comunicando la mala noticia, pero por supuesto que no están en condiciones de tomar ninguna decisión, porque muchas veces, por más que el médico que está comunicando la mala noticia le siga hablando, lo más probable es que no lo esté escuchando. Entonces, ahora vamos a ver qué conductas vamos a tomar. Entonces, nosotros como personas, durante toda la vida pasamos por un montón de crisis, ¿sí? Terminar la primaria y entrar al secundario es una crisis. Terminar el secundario y entrar a la universidad es una crisis. Por supuesto que la pérdida de un ser querido también es una crisis, y quizás mucho más grave que las anteriores, pero las personas, por el solo hecho de ser personas, tienen la capacidad de poder resolver esas crisis, sí, mediante algunas herramientas que algunas son propias de las personas y otras no. Entonces, la resolución hay. Por otro lado, cuando uno resuelve las crisis, está descripto que significa un crecimiento en la vida de las personas, pero claro, previamente hay que resolver esa crisis para poder crecer en la vida. Entonces, nosotros le comunicamos la mala noticia a una persona, y la resolución de la crisis, decíamos, depende de tres factores fundamentales. Uno son los recursos personales. ¿Qué son los recursos personales? Todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen que nosotros vamos a llamar una cajita de herramientas, con un montón de vivencias personales, sí, que me van a ayudar a resolver esa crisis. Entonces, todas las tenemos, sí, cada cual tendrá las propias, pero, le comunico la mala noticia, es como que le pegué un martillazo en la cabeza, dejé a la persona totalmente desorganizada, entonces, esa persona está totalmente incapacitada de utilizar esos recursos personales, está totalmente incapacitada de abrir esa cajita de herramientas, para empezar a sacar todos esos recursos que los viene trayendo de sus vivencias, de sus vivencias anteriores, como para poder resolver esas crisis. Entonces, es lo mismo que no las tengas. Depende también de la gravedad del suceso. ¿Qué significa? No es lo mismo comunicarle a una mamá que falleció su hijo de 18 años por un accidente de tránsito, que lo había saludado a la mañana y ahora le estoy comunicando que falleció, que comunicarle a un señor de 70 años que falleció su mamá de 95. Los dos van a provocar una crisis, sí, pero por supuesto que seguramente la crisis de esta persona de 70 años, no va a ser tan grave, por llamarlo de alguna forma, como la mamá que le comunicamos que fallece su hijo. Y la tercera pata, que es fundamental para que esa persona pueda resolver la crisis, son los recursos profesionales. Es decir, toda la asistencia que nosotros le podamos dar a esta persona, para que pueda salir de ese estado de aletargamiento, por llamarlo de alguna forma, en donde no puede escuchar, no puede oír, no puede oír, no puede pensar, se alteran los sentidos, se alteran las capacidades cognitivas, y para que esa persona recupere y empiece a salir y empiece a resolver esa crisis, la tercera pata es la asistencia que le damos nosotros. Y fíjense acá, estas tres cosas, la gravedad del suceso, recursos personales y recursos profesionales, nosotros con lo único que tenemos que ver, son lo con los recursos profesionales. Es decir, nada tenemos que ver con la gravedad del suceso, porque es ajeno a nosotros, nada tenemos que ver con esos recursos personales, con la cajita de herramientas, porque cada persona tiene los propios, pero sí tenemos mucho que ver con los recursos profesionales, es decir, la asistencia que le vamos a dar a esa persona, para que pueda salir de la crisis y resolverla. Entonces, la herramienta que nosotros tenemos fundamental, y que va a ser el marco, en el cual vamos a armar el escenario, para poder ayudar a esa persona, la denominamos relación de ayuda. Y la relación de ayuda, la vamos a hacer siempre, como les decíamos, yo creo que, a mí me encanta, porque yo, por ejemplo, tengo que entrar a una institución de salud, y a veces son gigantes, son ciudades enteras, y vos tenés que ir a la farmacia. ¿Y a dónde está la farmacia? Empezás a buscar carteles, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí ves a alguien con una chaqueta blanca, o con un guardapolvo blanco, y lo frenás. Disculpe, señor, ¿me puedes ir dónde está la farmacia? Bueno, ahí también hay que utilizar la relación de ayuda. Por esto que les decíamos, la relación de ayuda hay que utilizarla en el mismo momento que la persona atraviesa la puerta del hospital. Si después se va, se va a ir mucho más contento si todos lo trataron bien. Si, lamentablemente, tuvo que internarse y fallece, vamos a tener allanado el camino para hablar de otras situaciones, como puede ser la donación de órganos o tejidos. Entonces, la relación de ayuda es aquella relación en la que uno de los participantes, en este caso nosotros, intenta hacer surgir en el otro sus recursos latentes y el uso funcional de los mismos. Y cuando decimos sus recursos latentes, no es ni más ni menos que la cajita de herramientas con todas esas vivencias personales que tienen las personas para utilizarlas en un momento de crisis y poder avanzar en la vida. Entonces, fíjense lo que les decía previamente. Si nosotros actuamos en el marco de la relación de ayuda, esa persona va a poder usar esos recursos latentes. Si no, no, no las va a poder y se va a quedar con todas estas alteraciones que hablábamos previamente de los sentidos, de las alteraciones cognitivas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a utilizar esto para que la persona pueda empezar a utilizar sus herramientas personales para que esa crisis, ese duelo, en el caso de comunicar la muerte, sea lo más fisiológica posible y la persona pueda afrontar la nueva situación de la mejor manera posible. El objetivo es transmitir al ayudado, la persona que le comunicamos la mala noticia, que lo aceptamos y lo comprendemos. Después vamos a ver que hay múltiples reacciones cuando nosotros comunicamos una mala noticia y van a depender de la otra persona, no va a depender de nosotros. Pero nosotros tenemos que ofrecerle el contexto apropiado para que pueda identificar y utilizar sus propios recursos. Es decir, que pueda abrir esa cajita de herramientas y empezar a sacar todos esos recursos para poder avanzar en la vida de la mejor forma posible. Entonces, nosotros decimos que intervenimos en las crisis, ¿sí? Intervenimos en la crisis en todo momento. Cuando la persona no sabe dónde está la farmacia, por supuesto, en mucho menor medida que cuando comunicamos la muerte, pero también tenemos que utilizar la relación de ayuda. Estamos presenciando los primeros efectos adversos ocasionados por la muerte, ¿sí? Y yo acá puse efectos adversos. Estos efectos adversos que nosotros presenciamos no son ni más ni menos que emociones. Emociones que pasan por la cabeza de la persona. Como todos sabemos, las emociones son automáticas. Digamos, nosotros no digo voy a sentir tal emoción. No, las emociones se sienten y punto. Y yo acá puse cuatro reglones, pero por supuesto que para describir las emociones que pasan por la cabeza de la persona cuando comunicamos en la mala noticia, no me alcanzarían ni siquiera mil diapositivas. Pero bueno, la negación está siempre. Siempre está la negación luego de comunicar una mala noticia. Yo comunico una mala noticia y la frase más común es no, no te lo puedo creer. El ejemplo que yo pongo es si yo estoy en un auditorio y alguien me presta el auto para ir a dar una vuelta y a los cinco minutos vuelvo y le digo ¿sabés que llegué a la esquina y un auto? Yo no me hice nada, pero un camión me hizo el bantual auto, un bandoneón. ¿Qué hace esa persona? ¿Se queda ahí sentada? No, seguramente va a querer ir a ver el auto cómo quedó porque no lo puede creer. Cuando perdemos algo lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos y pasan los días y lo seguimos buscando. ¿Por qué? Porque negamos que lo perdimos. Entonces, la negación está siempre. Y acá, haciendo una relación con lo que es la muerte bajo criterios neurológicos, ustedes saben que le estamos comunicando a una familia que falleció su familiar y cuando lo va a ver está exactamente igual que previamente cuando le dijimos que estaba muy grave pero que no estaba muerto pero que todavía estaba vivo entonces y por supuesto que ahí es el escenario perfecto para negar. la muerte encefálica es el escenario perfecto para negar. Yo me acuerdo que cuando era yo soy especialista en terapia intensiva cuando hice la residencia me acuerdo que dábamos los informes y decíamos bueno, no sé, un paciente que prácticamente tenía un cuadro neurológico que o fallecía o iba a quedar con secuelas importantes y por ahí el familiar te preguntaba ¿y tiene fiebre doctor? y entonces entrábamos y me acuerdo que decíamos la verdad que no me entendió nada no, no es que no me entendió nada comunicar no es lo que uno está diciendo sino que comunicar es lo que la otra persona está entendiendo entonces no es que no me entendió nada es que esa persona está negando lo que le está pasando la negación está siempre presente bueno, y después un montón de otros la culpa también está muchas veces presente bueno, y después un montón de otros efectos adversos y emociones que como la depresión la cólera la ira la ira desorganización como decíamos previamente con la caricatura que poníamos de la crisis pensamientos confusos y ambivalentes de aceptación y rechazo es decir pasan por la cabeza de la persona un montón de cosas y situaciones donde la persona no puede no puede seguir actuando por eso va a depender de nuestra intervención nuestra intervención ¿qué es? darle ayuda a esa persona ayuda como decíamos previamente en el marco de la relación de ayuda para que esa persona pueda tener algún alivio emocional y todas estas emociones negativas empiezan a desaparecer y utilizar todas estas vivencias que decíamos personales para poder salir de la crisis de la mejor manera posible y el marco es ni más ni menos que la relación de ayuda que después en las próximas diapositivas vamos a ampliar un poquito esta relación de ayuda crea un clima de confianza y comprensión es decir ¿qué pasa por la cabeza de la persona? básicamente y si el médico que me está comunicando la pérdida de las noticias en realidad me quiere ayudar entonces entonces ahí se liberan un montón de emociones como son la ira el enojo con nosotros mismos ¿no es cierto? y este clima de confianza y comprensión básicamente es para que comprendan y acompañen el acto de la donación fíjense que ya pongo para comprender y acompañar el acto de donación como algo positivo dentro de algo tan negativo como es la pérdida de un ser querido y acá no puse para autorizar ni para decidir recordemos que los familiares no deben decidir la sí o no a la donación de órganos de sus seres queridos entonces la relación de ayuda se sustenta en tres pilares fundamentales que son la autenticidad la aceptación incondicional y la empatía nosotros tenemos que tener en la cabeza estos tres cuadraditos para poder ayudar a las personas la autenticidad es más es simplemente eso ser auténticos es decir ayudo si quiero ayudar si tengo la necesidad de ayudar también como un beneficio propio ¿no es cierto? porque a uno le genera mucha satisfacción poder ayudar a una persona que está viviendo quizás la peor de sus situaciones ¿no es cierto? entonces ayudo si tengo la necesidad de ayudar acá me gusta poner el ejemplo que muchas veces nosotros durante la internación no generamos la empatía necesaria con el familiar de algún paciente por X motivo no sé porque de repente lo vemos y nos acordamos de nuestro vecino con el cual nos llevamos muy mal y nos peleamos siempre por cualquier situación que nosotros no generamos bueno entonces ahí lo indicado es que vaya otro que vaya otro que tenga la empatía necesaria con esa persona ¿por qué? porque no vamos a ser auténticos porque si mi objetivo es querer ayudar a esa persona y a mí esa persona no me cae bien por decirlo de alguna forma seguramente no vamos a ser auténticos y después vamos a ampliar pero la comunicación no verbal siempre está por encima de la verbal y si yo le digo mire yo quiero ayudarlo seguramente esa persona va a va a a detectar gestos que forman parte de la comunicación no verbal que digan lo contrario y la comunicación no verbal está por encima de la verbal y yo siempre digo lo mismo si digo algo que se contradice comunicación no verbal mi interlocutor va a creer en mi comunicación no verbal y no en la comunicación verbal la otra pata bueno entonces tenemos que ser auténticos si tenemos que ser auténticos en lo que hacemos y la autenticidad es los tres pilares el otro pilar es la aceptación incondicional y era lo que decíamos recién ¿cierto? vamos a presenciar las emociones y los primeros efectos adversos luego que le comunicamos la mala noticia y ahí vamos a a ver una multiplicidad de reacciones en la cual vamos a tener que aceptarlas incondicionalmente y esto se dice porque también cuando yo era residente por ahí salía comunicaba un fallecimiento y la verdad que se me quedaban todos mirando y nadie decía nada no se caía una lágrima ni nada y entrábamos y decíamos ah mira la verdad ni lloraron ni dije ni nada la verdad que para mí nada ni les afectó y bueno esa es su forma de actuar o por el contrario esos familiares que de repente se tiran al piso hacen un escándalo lloran gritan patalean empiezan a golpear el inmobiliario y también entrábamos y decían me parece que demasiado bueno por qué tenemos estos preconceptos y tenemos que aprender a no tenerlos nunca más porque a nosotros nos gustaría que cuando comunicamos unas malas nos gustaría no creeríamos que cuando comunicamos una mala noticia las personas deberían reaccionar de la misma forma en que reaccionaríamos nosotros cuando nos comunican la mala noticia y bueno no es así cada persona reacciona como puede y no como quiere hemos preguntado posteriormente a personas que han reaccionado de tal o cual forma por qué reaccionaron de esa forma y la respuesta ha sido mire la verdad que no sé nunca me hubiera imaginado que hubiera reaccionado de esa forma ante esta situación y la verdad que fue la forma que me salió entonces fíjense que ni siquiera nosotros sabemos cómo vamos a reaccionar aunque creamos saberlo ¿sí? entonces las reacciones las personas reaccionan como pueden y tenemos que aceptar incondicionalmente sea cual fuera la reacción de las personas ¿sí? nosotros teníamos un médico que dábamos estas charlas de comunicación y decían no, si no lloran es porque no entendieron no, no es así hay personas que lloran hay personas que no lloran y seguramente pero lo que sí siempre está presente es esta situación de crisis que generamos cuando comunicamos la mala noticia entonces aceptemos incondicionalmente las reacciones por supuesto que esto tiene un límite cuál es el límite la agresión física ¿sí? nadie va a decir bueno si acepto incondicionalmente que me peguen una cachetada no, por supuesto pero lo que sí es muy importante y está totalmente comprobado es que si nosotros pusimos en práctica el escenario de la relación de ayuda las todas las las reacciones de agresión de ira o de enojo hacia nosotros se desactivan ¿sí? porque nadie en su sano juicio si que crea que alguien lo quiere ayudar le va a hacer una agresión ya sea verbal o física entonces si nosotros hicimos todo bien si las reacciones violentas se desactivan les puedo asegurar que es así por mi propia experiencia y además por todos los trabajos que hay publicados y por último y lo más fundamental de todo es la empatía la empatía muchos lo describen como ponerse en el zapato de los otros es decir ver las cosas y tratar de ver cuáles son las emociones que está viviendo el otro y de hecho hasta ponerle un nombre a esa emoción por supuesto que nunca vamos a sentir lo que siente el otro porque muchos dicen la empatía es tratar de sentir lo que está sintiendo el otro con sus propias vivencias no de ninguna manera nadie va a poder sentir lo que está sintiendo la otra persona pero sí hacer el ejercicio de tratar de comprender y tratar de ver cuáles son las emociones de las otras personas para poder actuar en consecuencia eso es la empatía y decimos que esta tríada crea el marco propicio para que la persona pueda comprenderse a sí misma escucharse y recuperar la confianza y la autoestima que estaba totalmente perdida por la mala noticia que le habíamos dado es decir ¿vieron la frase me cayó como un balde de agua fría? bueno es eso me tiraron un balde de agua fría y perdí perdí todas mis capacidades para poder afrontar en la vida por eso metafóricamente uno dice me cayó como un cachetazo o me cayó como un balde de agua fría entonces esto tenemos que metérnoslo en la cabeza cada vez que vamos a comunicar en el ámbito sanitario cuando nos preguntan ¿dónde está la farmacia? cuando vamos a comunicar una enfermedad terminal cuando vamos a comunicar una persona que tiene diabetes si va a tener que utilizar insulina por el resto de su vida o cuando le vamos a comunicar a una persona que va a entrar en diálisis porque sus funciones no funcionan más y por supuesto cuando vamos a comunicar el fallecimiento como máxima expresión de una mala noticia entonces cuando nos comunicamos que decimos en el marco de la relación de ayuda la comunicación tiene que ser eficaz uno puede comunicar de múltiples maneras ¿no es cierto? de hecho bueno como decíamos previamente existen las técnicas verbales que es comunicación verbal que es lo que nosotros hablamos y las técnicas no verbales que es lo que la gente ve de nosotros y no es solamente de nosotros es de nosotros y de nuestro entorno de cómo nos vestimos de cómo estamos peinados de cómo miramos de cómo un montón de situaciones que vamos a ampliar un poquito más ¿sí? pero bueno y una de las herramientas fundamentales en la relación de ayuda es comunicar 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 eficazmente como decíamos previamente comunicar no es lo que nosotros decimos sino que es lo que la otra persona entiende y nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de qué es lo que entendió la persona cuando nosotros comunicamos ¿quién falla si la persona entendió otra cosa? y fallamos nosotros por supuesto nosotros tenemos que tener la certeza de que lo que comunicamos de lo que queremos comunicar es lo que la otra persona entienda si no no vamos a poder avanzar ni en la relación de ayuda ni en tratar de ayudar a esta persona ni en que esta persona salga de la situación de crisis y una de las herramientas fundamentales es la escucha activa ¿qué es la escucha activa? bueno justamente es escuchar activamente a la persona que le comunicamos la mala noticia y el objetivo fundamental de la escucha activa es saber cuáles son las necesidades de la otra persona cosa que en salud en general no hacemos nosotros comunicamos y por ahí pegamos la media vuelta y nos vamos bueno listo ya comunicamos pero ahora ¿qué pasa por la cabeza de esa persona? ¿qué necesidades tiene esa persona para que nosotros la podamos ayudar? entonces sí y solo sí ponemos en práctica la escucha activa vamos a poder actuar para tratar de ayudar a las personas hay un ejemplo porque a veces muchas veces las necesidades muchas veces nosotros creemos que sabemos cuáles son las necesidades de las personas y actuamos según lo que nosotros creemos ¿no es cierto? bueno no totalmente proscripto escuchemos a las personas para saber cuáles son las necesidades y nos vamos a dar cuenta que en el momento que nos ponemos a poner en práctica la escucha activa las necesidades de esa persona a nosotros ni se nos pasan por la cabeza y si nosotros no actuamos respecto a esa necesidad esa persona se va a quedar empantanada en eso y no va a poder avanzar en la crisis hay un ejemplo que a mí me gusta contarlo siempre que es ingresó al hospital un matrimonio con un accidente que había sufrido un accidente de tránsito la mujer no sabía nada pero su marido había fallecido cuando le van a comunicar el fallecimiento de su marido la mujer de lo único que hablaba era de un termo un termo un termo un termo y nadie le preguntaba pero ¿por qué usted señora nos habla del termo? entonces ahí cuando a alguien se le ocurrió preguntar qué era lo que pasaba por qué hablaba de un termo cuando le estamos comunicando que su marido falleció ella cuenta que salían de vacaciones y en el medio digamos del trayecto se acuerdan que se habían olvidado el termo entonces se desvían para comprar un termo y en ese desvío viene el accidente y su marido fallece la mujer fíjense que es ejemplo tonto ¿no es cierto? que quizás hasta uno ni lo imaginaría que sería una cosa así pero fíjense que la mujer se había quedado y cuál era su necesidad que alguien la escuche que alguien la escuche qué era lo que había pasado cómo habían sucedido las cosas y hasta ese momento nadie le había preguntado recién ahí cuando la mujer porque la mujer no podía hablar otra cosa pero recién ahí cuando la mujer pudo contar y alguien le puso la oreja para escuchar activamente recién ahí la mujer pudo empezar a hablar de otras cosas porque a ese momento estaba digamos como empantanada en lo que le había pasado por supuesto con una situación totalmente trágica ¿no es cierto? y por eso se suceden estas cosas que a veces nosotros ni las pensamos entonces escuchemos activamente escuchar no es lo mismo que oír uno tiene que hacer esta diferenciación porque escuchar es tratar se trata mucho de lo que es la empatía ver cuáles son los sentimientos de la persona ver qué está pensando esa persona ver cómo está viviendo esa situación esta persona solamente lo podemos hacer si escuchamos activamente oír uno puede oír una canción quizás que esté en otro idioma o algo instrumental o una canción en otro idioma que nosotros no conocemos y nos puede resultar agradable al oído pero escuchar es mucho más que eso es mucho más que oír y nosotros tenemos que escuchar activamente a las personas y para eso necesitamos tiempo siempre que comunicamos malas noticias tenemos que hacernos de tiempo sentarnos tener la posición correcta en el espacio y escuchar para saber básicamente cuáles son las necesidades de las personas y bueno después en el oír una vez que vamos detectando esas necesidades una vez que vamos detectando cuáles son las emociones que está vivenciando esas personas vamos a utilizar las técnicas de comunicación que como decíamos tenemos las verbales y las no verbales dentro de las técnicas de comunicación verbales está el reflejo de emociones la paráfrasis la clarificación el resumen de información y preguntas abiertas y cerradas y bueno dentro de las técnicas no verbales tenemos el contacto ocular la postura corporal que después vamos a ir ampliándola un poquito más entonces vamos a describir en dos palabras lo que es el reflejo de emociones ¿sí? el reflejo de emociones se llama también técnica de espejo y se trata de reflejar lo que el otro siente nosotros le reflejamos o le comunicamos a la persona lo que está sintiendo en ese momento y se centra en el estado emocional actual del interlocutor por supuesto ¿qué significa eso? nosotros comunicamos la mala noticia presenciamos las emociones que se suceden en la persona en ese momento le ponemos un nombre y se la verbalizamos ¿sí? podemos dar miles de ejemplos ¿sí? con cada emoción que presenciamos podemos hacer un reflejo de emociones por ejemplo se siente usted muy angustiado ¿no es cierto? fíjense se siente usted muy angustiado la emoción sería la angustia y terminamos con una pregunta que es la forma correcta de hacerla es una afirmación terminada de una pregunta ¿por qué terminamos de una pregunta? porque esa pregunta anima a nuestro interlocutor a seguir hablando ¿sí? y entonces si yo le digo a una persona que le acabo de comunicar que falleció un familiar muy cercano lo más probable es que si yo doy con la emoción correcta porque esto es muy importante dar con la emoción correcta ¿no es cierto? y esa persona cuando yo le verbalizo esa emoción que ellos están vivenciando y que nosotros estamos presenciando ¿qué pasa por la cabeza de esta persona? sí me está entendiendo está comprendiendo y está viendo lo que yo estoy sintiendo y me lo está demostrando entonces por ejemplo si hablamos de donación un reflejo de emociones cuando nos dicen comunicamos la muerte comunicamos la donación y nos dicen esto de la donación de órganos la verdad no sé podemos decir tiene usted muchas dudas con respecto a este tema y se sienta muy confundido ¿no es cierto? fíjense afirmación terminada de una pregunta y podemos agregar pregúntenme lo que quiera que estoy aquí para responder a todas sus dudas entonces la persona se siente ayudada se siente no solo que yo lo estoy ayudando sino que se siente que lo estoy comprendiendo que yo estoy sabiendo cuáles son las cosas que están pasando las cosas negativas que están pasando por la cabeza de esta persona entonces reflejo de emociones presenciamos la emoción le ponemos un nombre y se la verbalizamos se la verbalizamos con una afirmación seguida de una pregunta la siguiente técnica verbal es la clarificación la clarificación es pedir a nuestro interlocutor que aclare algo que nos dijo previamente y se utiliza para dar sentido a frases que tienen significados ambiguos o que pueden interpretarse de diferentes formas el tema a mí este ejemplo me encanta porque es muy frecuente ¿sí? comunicamos la muerte a un familiar y muchas veces nos preguntan doctor ¿y ahora qué hago? o ¿qué voy a hacer ahora doctor? como decíamos previamente nosotros le damos un significado que es el que creemos pero en realidad no sabemos si es el que la otra persona le está dando cuando nos dicen doctor ¿y ahora qué hago? nosotros ¿qué contestamos? y esto es siempre cuando nos dicen comunicamos la muerte doctor ¿y ahora qué hago? bueno ahora me trae el documento de su marido nosotros vamos a completar un certificado de defunción con ese certificado de defunción ustedes van a poder retirar el cuerpo para hacer lo que crean necesario que hagamos pero fíjense esa afirmación doctor ¿y ahora qué hago? perdón esa pregunta doctor ¿y ahora qué hago? pueden tener un montón de significados acá cuando dice frases que tienen significados ambiguos y es verdad ese ¿y ahora qué hago? puede ser de una madre que nos dice doctor ¿y ahora qué hago con mis hijos? mi marido era el único sostén de mi familia doctor ¿y ahora qué hago con todas las cuentas que yo tenía que pagar? doctor ¿y ahora qué hago? dice ¿y ahora qué hago? pueden significar un montón de cosas por lo tanto ese ¿y ahora qué hago? merece una clarificación entonces la clarificación ¿cómo debería ser? ¿me podría aclarar a qué se refiere usted exactamente cuando dice ¿y ahora qué hago? entonces bueno ahí la persona me va a aclarar y nosotros vamos a darle la respuesta correcta nos vamos a darle la respuesta que nosotros creemos e interpretamos que la persona se le pasaba por la cabeza entonces la clarificación es pedir que se aclare un concepto que se dijo previamente y que puede tener significados ambivos es decir que no tienen un solo significado que puede tener más de un significado pedimos que nos aclaren y la persona nos va a aclarar y lo mismo va a pasar por la cabeza la verdad que al señor este que me está dando la mala noticia le interesa lo que a mí me está pasando la siguiente técnica es la paráfrasis la paráfrasis es la repetición no textual de un mensaje que se acaba de escuchar y que nos dijo nuestro interlocutor también previamente con el fin de verificar su comprensión y con el fin también de decirle a la persona que queremos ayudar que estamos comprendiendo lo que nos dice se focaliza en el contenido del mensaje porque también hay muchas emociones presentes en estos mensajes y se repite la idea expuesta por el paciente en las propias palabras del profesional de la salud es decir repetimos con nuestras propias palabras lo mismo que nos dijo nuestro interlocutor pero con otras palabras por supuesto por ejemplo esta mujer que le comunicamos que falleció su marido que nos decía doctor todos los días cuando llegaba mi marido de trabajo yo lo esperaba con el agua caliente tomábamos mates por largo rato mientras él me contaba cómo había sido su día y una paráfrasis puede ser ah eran ustedes muy compañeros ¿no es cierto? entonces fíjense que se centra en la parte digamos emocional del mensaje que nos dijo previamente es mucho más acotado y se lo decimos con nuestras palabras y con unas palabras diferentes a la que nos dijo nuestro interlocutor entonces la paráfrasis es repetir un mensaje que nos dijo previamente que en general es mucho más amplio con nuestras propias palabras pero con el mismo significado y bueno después también tenemos el resumen de la información que es un extracto bravo y breve perdón y preciso de la información esencial y también contiene reflejos de emociones paráfrasis y es una tarea que solamente podemos hacer cuando hemos comprendido interpretado escuchado activamente a nuestro interlocutor para poder hacer un resumen correcto de toda la información que nos daba nuestro interlocutor entonces nosotros decimos por ejemplo cuando comunicamos la muerte como usted sabe su esposo sufrió un accidente muy grave con un traumatismo de cráneo severo bueno y le vamos dando todo un informe resumiendo toda la información desde que la persona llegó al hospital y fíjense que podemos incorporar reflejos de emociones podemos incorporar paráfrasis podemos decir durante toda la internación vimos que estuvieron acompañados por sus seres queridos que han tenido una adecuada contención los vimos muy cansados preferían quedarse acá antes que ir a descansar a su casa bueno y vamos dando todo un resumen de la información que nosotros le fuimos observando quizás durante la internación o quizás durante esa entrevista también podemos hacer un resumen de la información de repente cuando tenemos una entrevista hicimos la escucha activa vimos cuáles eran las necesidades de las personas y en algún momento de la entrevista hacemos un resumen mucho más corto centrado básicamente en las emociones y en las vivencias de nuestro interlocutor entonces el resumen de información es justamente eso resumir la información que nosotros tenemos en algún momento de la entrevista para hacerle sentir a la persona que lo queremos ayudar y que comprendemos su situación y que comprendemos su situación tal cual es y por último y para terminar las técnicas con las técnicas verbales tenemos las preguntas las preguntas es una forma habitual de obtener información sin embargo en situaciones de crisis es recomendable su utilización cuando existe mayor grado de confianza es decir vamos a empezar a preguntar cuando ya pusimos en práctica la relación de ayuda la persona entiende que lo queremos ayudar y ahí empezamos a preguntar porque si nosotros empezamos a preguntar y hacemos preguntas 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 va a aparecer como que queremos entrometernos en la vida de las personas y realmente no es así entonces ¿cómo preguntar? tenemos que hacer preguntas cortas que comiencen con adverbios las preguntas que comienzan con adverbios se llaman preguntas abiertas son preguntas que los adverbios son ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿y por qué se llaman preguntas abiertas? porque no se puede contestar con una sola palabra o no se puede contestar con un sí o con un no por ejemplo si yo le pregunto a una persona ¿tiene usted hijos? eso es una pregunta cerrada me dicen sí o no y se terminó la conversación no anima a la otra persona a seguir hablando en cambio esa pregunta yo la cambiaría por ¿cómo está conformada su familia? ¿cómo? es un adverbio por lo tanto es una pregunta abierta y esa ¿cómo está conformada su familia? no se puede contestar con una sola palabra sino que anima a la otra persona a hablar y eso me va a dar a mí la información para poner en práctica la escucha activa para poner en práctica para averiguar cuáles son las necesidades de las personas y trabajar en el marco de la relación de ayuda hacer una pregunta por vez hacer una pregunta por vez y bancarse la respuesta si yo pregunto y la persona empieza a hablar como decíamos tengo que tener el tiempo necesario para escucharla poner en práctica la escucha activa y no interrumpir las respuestas ¿sí? y muchas veces encadenar la siguiente pregunta respecto y en base a lo que la persona respondió a la pregunta con la pregunta que yo le hice esto es la verdad que es en comunicación como por ejemplo es el tema de los periodistas que son comunicadores se ve cuáles son los buenos periodistas o malos periodistas justamente por cómo preguntan ¿sí? aquel periodista que interrumpe la respuesta aquel periodista que hace una pregunta y cuando se la responden la siguiente pregunta nada tiene que ver con la anterior están considerados que la comunicación ahí no es eficaz ni eficiente entonces esto tenerlo en cuenta porque la persona también va a captar ¿sí? según cómo yo pregunto cuáles son los este cuál es cuál es la la necesidad de ayudar o no ayudar por parte de la otra persona entonces las preguntas cerradas tienen respuestas cortas y están contraindicadas ¿sí? y las preguntas abiertas significan que la persona me va a dar no solamente una respuesta con una palabra sino que voy a poder recabar muchísima más información por lo tanto en el ámbito de la relación de ayuda estarían indicadas las preguntas abiertas y no las preguntas cerradas bueno y después también ya vimos las técnicas de comunicación verbal y vamos a hablar un poquito de las técnicas de comunicación no verbal como decíamos el 80% según algunos autores de lo que nosotros comunicamos lo comunicamos por medio de la comunicación no verbal y la comunicación no verbal es el tono de voz la postura en el espacio cómo uno se viste cuál es el mobiliario también que hay alrededor nuestro y un montón de cosas que a veces nosotros no tenemos en cuenta pero si comunicamos en el ámbito de salud sí las tenemos que tener en cuenta y también tenemos que reconocer nuestro propio comunicación por nuestro propio patrón de comunicación no verbal porque nos va a ayudar a detectar fortalezas y debilidades para la utilización justamente de lo que son las técnicas no verbales fíjense este es el gatito del gato con botas no es cierto cómo le pone los ojitos tristes y bueno y acá está comunicando sin hablar por supuesto que está comunicando muchísimas emociones no es cierto simplemente en una figura que ni siquiera es real y también observar la comunicación no verbal de nuestro interlocutor nos proporciona datos de mucha utilidad por ejemplo el mirar a los ojos nosotros miramos a los ojos y nuestro interlocutor mira para otro lado eso nos va a dar mucha información también respecto a cuáles son cuál es la situación que está viviendo nuestro interlocutor la expresión facial también actúan actúan la expresión facial y corporal actúan como una forma de feedback sobre lo que se está recibiendo muchas veces yo digo si yo voy si alguien va al médico mira una radiografía y uno ¿qué hace? cuando mira la radiografía le mira la cara al médico a ver qué cara pone para ver qué está leyendo en la radiografía y eso fíjense que es siempre así y si el médico pone cara rara así bueno ahí ya nos agarra el ataque porque ya les digo la comunicación no verbal siempre está por encima de la comunicación verbal respecto a las técnicas de comunicación no verbal vamos a ver algunas que son el contacto ocular el contacto ocular lo decíamos previamente y siempre que comunicamos vamos a mirar a los ojos ¿sí? fíjense en nuestras figuras todo lo que se puede comunicar sin decir una sola palabra es decir con una figura cuando comunicamos malas noticias tenemos que mirar a los ojos y no solamente que nuestra vista tiene que estar apuntada a los ojos de nuestro interlocutor sino que las alturas de los ojos de ambos deben ser debe ser la misma es decir no sirve que yo comunique parado una mala noticia a alguien que está sentado porque mi vista va a estar por encima de la vista de esa otra persona y se dice que se genera como una situación de diferencias de poder el que está parado está por encima del que está sentado entonces siempre que comunicamos malas noticias lo aconsejable es que estemos sentados ¿sí? tanto el que comunica la mala noticia como el que la recibe si no tenemos disponibilidad bueno estemos los dos parados a veces cuando nosotros preparamos el espacio físico que también después vamos a hablar del espacio físico y vamos a tratar de tener las sillas necesarias para que todos los integrantes de la familia se sienten sí lo recomendable es ir de a dos ¿por qué de a dos? porque en principio todos nos vamos a sentar y quizás en algún momento de la entrevista algún integrante de la familia se para entonces ahí es lo indicado que uno de los dos también se pare entonces uno de los del sistema de salud va a quedar sentado con todo el resto de la familia parado va a haber un integrante de la familia parado y la otra persona también se va a parar para equilibrar las situaciones entonces el contacto ocular tiene que estar siempre ¿sí? siempre que comunicamos vamos a mirar a los ojos ¿sí? si nosotros miramos a los ojos que suceden situaciones como por ejemplo que la persona mira al piso ¿por qué mira al piso? porque no nos quieren escuchar la comunicación no verbal de esa persona es no te quiero escuchar lo que me vas a decir sé que me vas a comunicar una mala noticia y no quiero escucharla entonces esa persona probablemente mire para el piso ¿qué hacemos nosotros en esa situación? bueno vamos a comunicar la mala noticia en el marco de la relación de ayuda mirándolo a los ojos por más que la persona no nos devuelva la mirada yo les puedo asegurar que si esa persona se siente contenida por más que le comuniquemos la peor de las noticias en algún momento va a levantar la mirada y nos va a mirar a los ojos y lo indicado ahí por supuesto es que se encuentre con nuestra mirada ¿sí? entonces por eso siempre miremos a los ojos nos miren o no nos miren siempre miremos a los ojos si la persona no nos mira en algún momento de la entrevista seguramente va a levantar la mirada y tiene que encontrarse con la nuestra los movimientos de la cabeza lo mismo si uno si hace movimientos con la cabeza significa aceptación de lo que yo le estoy diciendo el no significa que no lo estoy aceptando por supuesto y ahí vamos a tener que poner en práctica otras estrategias como para otras estrategias no vamos a tener que reforzar lo que es la relación de ayuda para que la persona entienda que lo único que queremos hacer es ayudarla la postura del cuerpo a nadie se le ocurriría no sé si ustedes creo que me están viendo ¿no es cierto? pero la postura del cuerpo a nadie se le ocurriría comunicar una mala noticia con el tórax tirado hacia atrás si con las manos apoyadas sobre la nuca y comunicar una mala noticia porque esta postura del cuerpo es una postura totalmente inadecuada para comunicar una mala noticia nuestro interlocutor puede estar así si seguramente nuestro interlocutor podría estar así pero nosotros vamos a tratar de desactivar esas situaciones de posturas inadecuadas poniendo una postura adecuada a nosotros porque las posturas también se imitan entonces la postura más adecuada para comunicar las malas noticias es con nuestros ambos antebrazos apoyados sobre los muslos esto hace que mi tórax esté incorporado hacia las personas que estoy comunicando nunca cruzarse de brazos evitar las barreras evitar los escritorios que después creo que hay otras diapositivas y las vamos a ver entonces nuestra postura del cuerpo tiene que ser una postura abierta nunca cerrada cruzar piernas o cruzar brazos son posturas defensivas que están contraindicadas para dar malas noticias y nunca y nunca debemos hacerlo la orientación en el la orientación de la posición en el espacio eso qué significa lo que decíamos hoy primero y principal tenemos que tener un lugar adecuado qué significa un lugar adecuado que también después por ahí lo vamos a ver en otra diapositiva es mínimamente un lugar donde podamos estar todos sentados donde no hayas barreras o escritorios entre el que comunica la mala noticia y las personas que están recibiendo la misma y en un lugar en donde no nos interrumpan de repente no nos golpean la puerta y no sé y es el residente que me está buscando no cuando vamos a comunicar la mala noticia vamos a buscar un lugar físico adecuado con todos con las sillas para que todos estemos sentados sin un escritorio porque es recontra común ver en los hospitales y en los sanatorios dar informes con un escritorio de por medio y eso también es una barrera como los brazos cruzados los escritorios hay que correrlos hay que sacarlos vamos a poner las sillas en círculo ¿por qué en círculo? porque yo con un pequeño voy a poder mirar a los ojos a cualquiera de mis interlocutores si yo los tengo acá y a todos allá alrededor del escritorio tengo una barrera se va a dificultar el contacto ocular y se van a dificultar un montón de cosas entonces la indicación si son más de una persona es en círculo y si es una sola persona que está recibiendo la mala noticia la indicación no es ponerlo frente a mí es decir me pongo acá y la otra persona frente a mí ¿por qué? porque el frente a frente implica enfrentamiento por supuesto que no conscientemente sino inconscientemente entonces lo ideal es cuando yo voy a comunicar una mala noticia a una sola persona es ponerla al lado mío así como está Ángeles al lado mío entonces yo me voy a incorporar mi cuerpo hacia la mala hacia la persona que le quiero comunicar la mala noticia y esto genera muchísima más empatía y forma parte de lo que es el marco de la relación de ayuda además si yo quiero hacer algún contacto físico que respecto al contacto físico también tenemos que tener mucho cuidado porque siempre decimos vamos a tocar a la persona que le comunicamos la mala noticia y bueno la respuesta es hay dos respuestas si siento tocarla si y si tengo la necesidad de tocarla y si siento que tocarla es genuino y sincero y no si siento lo contrario pero más importante aún es que la persona esté receptiva para que yo la toque porque si yo le pongo el brazo en el hombro a la persona que le comunico la mala noticia y la persona me saca me saca me saca el hombro así como de repente diciendo no me toques bueno ahí retrocedí diez casilleros y va a ser muy difícil remontar esa situación pero bueno entonces la persona tiene que estar receptiva y uno tiene que tener la necesidad y tiene que tener la convicción de que uno siente tocar a esa persona lo más indicado es apoyar la palma de mi mano sobre el antebrazo de la persona quizás como para empezar y para ver cómo está de receptiva esa persona por supuesto que no hacer esta prueba para ver cómo está receptiva esta persona o sea previamente tengo que hacer la prueba de cómo está receptiva esta persona por lo que decíamos previamente pero quizás para empezar y lo más sincero tal vez es algunos dicen apoyar la palma de la mano sobre el antebrazo de la persona que quiero ayudar o bueno después también colocar una 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 sobre el hombro de la persona bueno y después si terminamos a los abrazos y agradeciéndonos a las personas mucho mejor sabemos que tenemos nuestra labor cumplida entonces el contacto físico decimos que tiene que ser con tacto es decir tenemos que tener el tacto necesario para saber cuándo y cómo y cómo tocar si nosotros teníamos este mismo médico que les mencionaba recién que bueno había tenido las charlas le decía que el contacto físico era adecuado uno tenía que contar que tocar a las personas para y él era era muy de distancias que también después vamos a ver las distancias de distancias vieron que cada persona tiene su distancia personal hay personas que se te acercan más y hay personas que su distancia personal y uno cuando invade la distancia personal de las personas la persona como que se siente como que se siente no me sale la palabra pero como que se siente invadido quizás sería ¿no es cierto? entonces este médico que tenía una distancia personal muy 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 grande como le habían dicho en estos cursos de comunicación que había que tocar él lo puso en práctica y le puso la mano en el hombro a la persona que le estaba comunicando la mala noticia siempre dice después de los cinco minutos me di cuenta que le dejé lo sé los dedos marcados en el hombro porque yo estaba nervioso bueno entonces ahí por supuesto que no estaría indicado el contacto ¿no es cierto? siempre también vamos a a ver qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer y ser auténticos como decíamos recién este no era auténtico tocándolo lo hacía porque se lo habían dicho en la teoría respetar los silencios los silencios comunican muchísimo comunican muchísimo a mí yo siempre cuento que me pasaba que cuando empezaba cuando empecé con todo este tema y comunicábamos la muerte estas personas que le comunicabas la muerte de un ser querido y se te quedaban así mirando y ahora que hago doctor y te ponías a hablar de una nación y bueno y sabíamos que estaba mal eso sabíamos que esos silencios hay que respetarlos y muchas veces por no respetar los silencios decimos cosas totalmente inadecuadas hay una médica que también yo siempre cuento que una vez le dijo al familiar lamentablemente tenemos que decir que su familiar ha fallecido era en muerte encefálica ¿no es cierto? el familiar se la queda mirando sin decir nada se produce un silencio que le incomoda muchísimo a la médica ese silencio y por romper ese silencio le dice y hace un gesto con la mano pero su corazón está latiendo por supuesto que fue algo que le salió porque le incomodaba mucho el silencio y dice algo totalmente fuera de lugar y que no está indicado entonces tenemos que respetar los silencios a veces no es fácil pero los silencios también comunican muchísimo fíjense que uno a veces entra a un ascensor que es un espacio chiquito con gente que no conoce están todos callados y bueno por ahí uno dice ah y hace frío lo primero que hace uno es hablar del tiempo ¿para qué? para romper el silencio que nos genera incomodidad entonces hablamos del tiempo y hablamos de cosas que no tienen nada que ver con la situación acá pasa exactamente lo mismo aprendamos a respetar los silencios porque los silencios también comunican muchísimo bueno ya hablamos de todos estos puntos bueno y el volumen y el tono de voz también tiene que ser un volumen adecuado como para que la persona no deje de escucharnos porque hablamos muy bajito ni tampoco lo aturdamos a veces muchas veces hay gente que tiene una voz muy chillona y esas voces chillonas también generan incomodidad en las personas entonces bueno uno que tiene la voz chillona tratará de modular su voz o tratará de no dar malas noticias y que vaya su compañero a dar las malas noticias pero el volumen y el tono de la voz es fundamental también sí tiene que ser un volumen adecuado y un tono pausado para que la persona entienda que tengo el tiempo necesario para comunicarte todo lo que vos requieras bueno ahora están muy de moda los emojis fíjense que los emojis es algo de la modernidad de la comunicación no verbal y uno comunica muchísimo con estos emojis todo el tiempo digamos que todos los días de nuestra vida solamente con un emoji que es no verbal por supuesto uno puede comunicar muchísimo del contacto ocular ya hablábamos transmite sinceridad y atención asentimiento con la cabeza también comunica que los mensajes están siendo atendidos y entendidos la postura refleja predisposición como decíamos con el torso orientado hacia las personas y la orientación como decíamos siempre en círculo o si somos dos personas si una al lado de la otra y eliminar las barreras fundamentalmente de los escritores que están siempre presentes y no lo dije pero bueno dije que tenemos que tener el lugar adecuado porque es muy frecuente ver dar informes siempre si uno entra a una institución de salud ve dando los informes en los pasillos totalmente contraindicado las personas no pueden expresar sus emociones cuando hay un carro de comida que les está pasando por el costado está con el el que limpia está con el lampazo y nosotros le estamos comunicando lo que sea no estamos hablando de la muerte de un familiar estamos hablando de lo que sea no tenemos que comunicar y tenemos que acostumbrarnos a no comunicar en ese ámbito bueno los gestos transmiten fíjense acá la gestualidad de todas estas personas si las gestualidades de un animal la distancia de la que de la que dijimos algo pero no 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 todo si tiene que ser sin causar intrusión ni rechazo y respetar el espacio del otro como decíamos cada cual tiene su distancia personal uno puede hacer un ejercicio y por ejemplo cuando se encuentran dos personas que se conocen pero que hacen mucho que no se ven en una fiesta por ejemplo si en el como se dice en la recepción entonces están todos parados fíjense que si hay dos personas que están hablando se encuentran en constante movimiento ¿por qué se encuentran en constante movimiento? porque una de las personas en general invade el espacio personal de la otra y la otra la respuesta inmediata es alejarse por supuesto que lo hacen sin darse cuenta pero hagan el ejercicio de ver cuando dos personas que no tienen mucha confianza en se decir se pueden hablar paradas están en constante movimiento entonces nosotros tenemos que tener la precaución de tener un espacio entre la persona que le estoy comunicando la mala noticia y nosotros tal que no invadamos no invadamos no invadamos en sí su espacio personal ni que sea tan importante ese espacio como para que la otra persona piense que le estamos causando rechazo entonces la distancia es fundamental el volumen y el tono de la dos ya hablamos el ritmo al hablar tiene que ser pausado y el contacto físico del cual también ya hablamos y respecto al espacio físico también me encanta me encanta poner esta diapositiva porque yo acá pongo situación ideal versus la realidad la situación ideal es esta si a todos nos encantaría tener este libro divinamente decorado para comunicar malas noticias sentar a los familiares en estos sillones divinos es la realidad no por supuesto que no lo tenemos las instituciones de salud de la argentina no tienen lugar para comunicar no tienen lugar para dar informes entonces lo tenemos que adecuar si tenemos que adecuar nuestro espacio como decíamos previamente vamos a dar un informe bueno utilizamos la oficina del jefe jefe mire de tal hora a tal hora voy a dar informes por favor le voy a pedir que no nos interrumpan nadie le voy a pedir que la privacidad necesaria para darle a la familia el tratamiento correspondiente entonces un espacio físico adecuado permite generar este clima de confianza y privacidad que hablábamos previamente y por supuesto contribuye a la empatía destinar un lugar para informes si no lo tenemos debemos adecuarlo en el momento que vamos a dar los informes la sala de residentes la oficina del jefe vamos a correr el escritorio como decíamos para que ese escritorio no tenga una barrera vamos a asegurar la privacidad disponer de sillas suficientes y disponer de accesorios de accesorios a qué me refiero a tener una carilina por si le queremos dar para que se sequen las lágrimas por si alguien se pone a llorar a tener un vaso de agua con una jarra con agua para darle a cualquier persona que veamos que la necesita y por qué ponemos acá disponer de accesorios como algo importante porque los tenemos que tener en ese momento no vamos a decir bueno espere que le voy a buscar un vaso de agua y nos vamos espere que voy a buscar el atención medio para tomarle la presión y nos vamos porque eso la familia lo interpreta como que estamos huyendo de la situación nos es incómodo esa situación en la cual los tenemos totalmente en el inicio de una crisis entonces nos pone incómodo y nos vamos eso no lo tenemos que hacer ver a la familia entonces tenemos que tener los accesorios necesarios un teléfono para ofrecerle a la familia por si se quieren comunicar con otro familiar todos los accesorios que sean necesarios los vamos a tener ya en el lugar físico que nosotros adecuamos para ver la mala noticia bueno entonces hasta acá es el marco que nosotros vamos a tener que tener sí o sí para comunicar en salud si la relación de ayuda con todas sus técnicas de comunicación con la escucha activa con una comunicación eficaz y todo eso va a hacer que la donación después sea algo que fluye por defecto es decir si las personas se sienten bien ayudadas se van a van a saber y hasta nosotros tenemos que saber que la donación de órganos es algo positivo y que al ofrecerle la donación de órganos a las personas luego de que nosotros hicimos todo correctamente las personas este ofrecimiento lo van a interpretar como una ayuda más de todo lo que le venimos dando y eso les puedo asegurar que es así las personas que se sienten maltratadas durante la internación en general no están no acompañan la donación de órganos de sus seres queridos si justamente por porque no se generó todo esto que nosotros decimos en la charla entonces vamos a prepararnos para la comunicación ahora específica de la donación si la preparación tiene que ser certificar el fallecimiento nunca vamos a hablar de donación a alguien que no hayamos certificado el fallecimiento ¿por qué digo esto? porque es común a veces escuchar hablar si paciente que ingresa con una sabía catastrófico lo vio el neurocirujano glasgow 3 en 15 pero tiene un drive respiratorio el drive respiratorio por supuesto como ustedes saben invalida el diagnóstico de muerte encefálica pero bueno sabemos que ese paciente si bien está vivo no cumple criterios no cumple criterios de muerte bajo criterios neurológicos según el protocolo del INCUCAI y según la clínica porque la clínica es ausencia de reflejos de tronco el fallecimiento de una persona desde el punto de vista clínico y muchas veces se habla de donación de órganos sin decirle que su familiar está fallecido por supuesto que imagínense que cuando les decimos que su familiar está fallecido niegan la muerte acá que no les dijimos que su familiar está fallecido por supuesto que van a negar la donación nadie que crea que su familiar está vivo va a aceptar la donación de su ser querido por supuesto porque piensan que lo van a matar por la donación entonces siempre vamos a certificar el fallecimiento y siempre antes de comunicar la donación vamos a comunicar el fallecimiento de las personas y desde que comunicamos el fallecimiento hasta hablar de donación a veces pasan horas o a veces pasan hasta un día porque nosotros aquella persona que se encuentra en la etapa de negación que dice no doctor mi familiar yo veo que el corazón está latiendo y está vivo tampoco va a aceptar la donación por esto que decíamos previamente si el familiar cree que está vivo nunca va a aceptar la donación hacer la selección del donante que significa la selección del donante que el donante no tenga ninguna contraindicación para ser donante porque yo no voy a hablar de donación si después ah no sabe que tiene una contraindicación y no va a ser donante entonces primero hagamos la selección del donante si no comuniquemos el fallecimiento y luego cuando corresponde comuniquemos que si nos preguntan o si lo creemos necesario que bueno no podrá haber donación verificar en los registros si existe manifestación expresa esto siempre hay que hacerlo si siempre que vamos a comunicar un fallecimiento verifiquemos en los registros nacionales que es el renadón registro nacional de donante si la persona había manifestado su su voluntad respecto a la donación de órganos y si no lo encontramos en los registros pidamosle el DNI a los familiares porque a veces no están los registros pero si está en el DNI aquella expresión valorar si han aceptado que su ser querido ha fallecido y esto lo puse acá en cuarto lugar pero creo que debería haberlo puesto en primer lugar ¿por qué? por lo que decíamos antes si el familiar no incorporó la idea de fallecimiento no va a aceptar la donación reconocer a algún miembro de la familia amigo, vecino más receptivo o más favorable esto es importante también a veces son amigos a veces son un familiar a veces no siempre es el familiar más cercano a veces sí otras veces no pero tenemos que reconocerlo y tratar de 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 toda la información que a nosotros nos interese más relevante comunicársela a todos ¿no es cierto? pero en particular a esta persona y evaluar la relación de ayuda que necesitan ¿cómo? por medio de la escucha activa la única forma y la herramienta más importante que yo tengo para evaluar ¿qué es lo que necesitan las personas? es la escucha activa escuchemos activamente tengamos el tiempo necesario para escuchar a las personas para saber qué es lo que necesitan cuando comunicamos la muerte utilizar frases introductoras introductorias que resuman cómo se llegó a esa instancia y en realidad siempre empezamos como usted sabe su familiar ingresó acá ya en coma bueno y ahí vamos haciendo un resumen de la información hasta decirle que ha fallecido comunicar de manera breve clara y con términos sencillos y esto también es muy importante porque a veces los médicos empezamos que los sinotrópicos que el corazón que el sistema autónomo que el cerebro que la irrigación del cerebro bueno no nada de eso nada de eso totalmente que la conexión a RM que respira porque está no nada de eso lamentablemente su familiar tengo que comunicarle que ha fallecido punto si ni siquiera ni siquiera muerte encefálica o sea ha fallecido si nos preguntan contestamos muchas veces nos encontramos que los familias nos dicen si la verdad que si doctor sabe que hoy a la mañana cuando usted me dio el informe porque el muerte encefálico no es lo mismo que el paciente en coma tiene otra textura otro tono muscular los ojos son diferentes por supuesto no solo por la midriase sino por el brillo de los ojos tienen hasta otro olor tiene el paciente con muerte encefálica muchas veces los familiares los perciben entonces nosotros decimos como dijo usted chica sabe que su familiar está muerto el familiar se queda callado pero su corazón está latiendo no si nos preguntan por qué late su corazón y bueno ahí trataremos que con términos lo más sencillos posibles y que ellos lo entiendan tratar de explicárselos pero en general cuando la familia entiende que su familiar ha fallecido esas preguntas no surgen por supuesto que siempre responder a las preguntas pero no contestar preguntas que no nos han hecho ser directos y no utilizar eufemismos muchas veces escuchamos lamentablemente juancito ya no está con nosotros y la familia está totalmente receptiva en ese momento para ver qué es lo que le estamos diciendo que se lo llevaron lo derivaron es eso lo que va a entender no va a entender que murió va a pensar que se lo llevaron a otro lado o el tema lamentablemente no hubo nada para hacer terrible 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 o hicimos todo lo posible hicimos todo lo posible pasa por la cabeza de la persona habrá algo que no fue posible para ellos pero que se podría haber hecho entonces los eufemismos no los utilicemos utilicemos como decía ahí de manera breve clara y con términos sencillos y sobre todo concisos los eufemismos están totalmente proscriptos no pudimos hacer nada pero bueno eso erradiquémoslo porque sí hicimos todo lo que había que hacer en estos casos pero lamentablemente su familiar falleció suministrar solo la información que la familia requiere es decir no suministrar por ejemplo su madre ya falleció pero mire que ahora cuando entre lo va a encontrar conectado al respirador con el corazón latiendo con temperamento no si la familia lo requiere se lo decimos evitar palabras asimilables a la vida o de connotación positiva signos vitales por ejemplo los signos vitales tienen si bien el muerto encefálico tiene signos vitales no hablemos de signos vitales con la familia porque por supuesto tiene una connotación asimilable con la vida o tiene una connotación positiva entonces siempre que la familia esté en etapa de negación y fíjense que no es le decimos su familia está muerto y uno se empezará a preguntar porque su corazón late porque está tibio porque tiene frecuencia cardíaca porque ¿qué es eso? ¿no me entendieron? si un arquitecto me dice a mí mira quiero hacer una reforma en esta habitación pero para hacer esa reforma tenés que colocar una columna en el medio porque si no se te va a caer todo abajo a nadie se le ocurriría decirle al arquitecto no esa columna bueno acá lo mismo ¿por qué? si un médico le está diciendo a una persona que no es médica que su familiar falleció la persona no lo cree ¿por qué? porque niega la situación y es una situación normal entonces ahí lo indicado es un reflejo de emociones no es explicar la muerte no es explicar por qué su corazón late no es explicar por qué tiene temperatura si una persona me dice pero doctor ¿por qué su corazón late? doctor ¿por qué tiene temperatura? doctor ¿por qué su tórax se expande como que estuviera respirando? ahí no tenemos que explicar eso no tenemos que explicar la muerte porque la muerte nos explica todos sabemos lo que es la muerte y por lo tanto no vamos a dar una explicación de esto ahí sí lo que está indicado es un reflejo de emociones y el reflejo de emociones sería no puede creer lo que le estoy diciendo ¿no es cierto? entonces ahí la persona va a entender y va a caer que bueno realmente sí lo que está diciendo el médico y el médico es quien tiene la palabra autorizada como el arquitecto con la columna para decir cuando una persona está viva o está muerta entonces cuando comunicamos la donación nunca introducir el tema de la donación hasta estar seguros de que la familia aceptó la muerte y recuperó su capacidad para afrontar las situaciones ¿cuándo y cómo recupera su capacidad para afrontar sus situaciones? cuando nosotros hacemos el tratamiento necesario ¿sí? la relación de ayuda es la indicación para el tratamiento de la crisis así como un antibiótico es la indicación para el tratamiento de las infecciones la relación de ayuda es la indicación para el tratamiento de la crisis que le acabamos de generar nosotros por comunicarle la mala noticia entonces si nosotros no le damos el antibiótico a la persona ¿qué pasa? ¿se va a morir? no seguramente se van a poner en juego sus mecanismos inmunológicos si le damos el antibiótico la infección se va a a curar en una semana si no le damos el antibiótico se va a curar en 15 días o 3 semanas pero también puede pasar que esos mecanismos inmunológicos estén alterados si la persona o que el cuadro la infección sea más grave y la persona haga una sepsis y se muera por supuesto que puede pasar con la relación de ayuda pasa lo mismo la persona no va a poder salir nunca de la crisis si nosotros no actuamos en base a la relación de ayuda si va a salir de la crisis pero no va a salir inmediatamente para poder empezar a tomar decisiones y para poder empezar a rearmarse seguramente va a costarle muchísimo más salir de esa crisis no va a poder entender ni comprender el fallecimiento de su ser querido y tampoco va a poder entender ni comprender ni acompañar la donación y así como a ese que se curaba mucho más tarde sin el antibiótico puede morirse por una sepsis este paciente si bien decíamos va a tardar mucho más en afrontar la crisis y recuperarse y hay otros que van a hacer duelos patológicos y quizás van a necesitar ayuda mucho posterior si nosotros no actuamos en consecuencia entonces así como el antibiótico es la indicación para la relación de ayuda perdón el antibiótico es la indicación para las infecciones la relación de ayuda es la indicación terapéutica nosotros como parte del sistema de salud no podemos no hacerla a nadie se le ocurriría no dar un antibiótico a alguien que tiene una infección entonces no se nos tiene que ocurrir no poner en práctica la relación de ayuda cuando comunicamos en el sistema de salud desarrollar capacidades para la comunicación eficaz en donación y ofrecer a la ayuda a la familia en duelo es esto que estamos haciendo ahora y asumir que las necesidades de los órganos para trasplante es responsabilidad del sistema sanitario y no es responsabilidad de la población como decíamos al principio la gente no dona la gente no tiene conocimiento la gente la gente la gente no somos nosotros los que estamos por parte del sistema por los que formamos parte del sistema de salud los que todos los días que fallece un paciente perdemos la oportunidad de ofrecer esos órganos y tejidos que la persona que fallece no los va a necesitar nunca más y que hay muchas personas en la lista de espera que si las van a necesitar entonces estas ya son las últimas diapositivas tenemos las consideraciones éticas y legales para hacer todo esto porque muchas veces cuando salió el tema del donante presunto no, eso no es legal no, porque vos le estás imponiendo no, no le estoy imponiendo nada le estoy haciendo comprender la mejor situación que le puede pasar a la familia que pierde un ser querido y que es que si no hay una contraindicación para ser donante de órganos eso se lleve a cabo ¿sí? porque el primer beneficiado con la donación de órganos es la familia que pierde en un ser querido sí, después se multiplica por mil los beneficios ¿sí? pero el primer beneficiado es la persona que pierde un ser querido por esto que decíamos fundamentalmente de la trascendencia por ver algo positivo que es la donación de órganos en algo tan negativo como es la muerte de un ser querido entonces tenemos el marco legal correspondiente sí la ley 27447 y tenemos las guías éticas correspondientes y ya yo no soy bioticista pero muchísimos bioticistas han ayudado a estos y no no incumple ninguna ninguna de las este de los principios básicos de la bioética como son la autonomía la beneficencia la justicia la no maleficencia y no incumple ningún digamos este apartado de lo que es la bioética sino todo lo contrario incumplen los este los fundamentos de la bioética no hacerlo si no ofrecer la donación de órganos a las personas que fallecen o a los familiares de las personas que fallecen incumplen el marco legal e incumplen las guías éticas correspondientes entonces luego de luego de la donación bueno no romper la interacción con la familia facilitar las presentes sentimientos donde un lugar adecuado adaptarse al nivel de asimilación muchas veces yo no voy a pasar al destapa de comunicar la donación este inmediatamente que le comunique la noticia tengo que trabajar en la recación de ayuda para que esa persona pueda volver a rearmarse y poder acompañar a la donación de órganos facilitar preguntas abiertas escuchar activamente y dejar hablar no enojarse y eso es importantísimo las personas pueden enojarse con nosotros sí claro las personas pueden enojarse con nosotros pero no es que se enojan con nosotros se enojan con la situación que están viviendo lamentablemente nosotros somos los que le estamos comunicando esa situación y a veces somos nosotros los depositantes de ese enojo pero sepamos que las personas se enojan con la situación no es con nosotros con quien se enojan y les puedo asegurar que si hicimos todo bien y la persona entiende que nosotros los queremos ayudar no existen estas situaciones de enojos bueno y después permisos para entrar a la UTI ahora está cada vez más de moda todos los que son las terapias intensivas humanizadas en donde muchos de los privados los familiares pueden estar 24 horas pero en general en el sistema público hay horarios limitados para ingresar a la visita sí de 8.30 a 9 y de 17.30 a 18 sí y si yo le comuniqué la muerte y se convirtió en donante bueno tengamos la diferencia de decir bueno si son las 9 y vino un familiar que vino de 500 kilómetros dejémoslo entrar porque es una situación especial no es una situación en la cual bueno lo voy a ver en la próxima visita no va a ser la última vez que lo va a ver y también hay que incorporar lo que es estos permisos extras racionar la información ya lo dijimos solamente responder a lo que nos preguntan cuando comunicamos la donación lo hacemos como una comunicación médica así como les decía diagnostiqué un tumor cerebral y le voy a comunicar a la familia la donación y le voy a comunicar al paciente que tiene un tumor cerebral así también vamos a comunicar la donación cuando una persona fallece puede tener dos situaciones respecto a la donación de órganos que se haya expresado o que no se haya expresado si se expresó puede ser por el sí o por el no y si no se expresó es un donante presunto entonces nosotros si encontramos una manifestación afirmativa le vamos a comunicar señor su familiar falleció y cuando corresponda le vamos a comunicar que es un donante trabajando todo lo previamente dicho no vamos a esperar respuestas porque si nosotros esperamos respuestas es como que estamos preguntando porque no vamos a preguntar si diagnosticamos un tumor no le vamos a preguntar señor usted tiene un tumor no le vamos a comunicar que tiene un tumor muy a nuestro pesar por lo tanto nos encantaría comunicar que la tomografía fue normal y no encontramos ningún tumor pero bueno lamentablemente lo tenemos que comunicar con la donación de órganos siempre trabajando en el marco de la relación de ayuda vamos a comunicar sin esperar respuestas si nosotros comunicamos esperando una respuesta es lo mismo que preguntar no estamos preguntando señor quiere que su familiar sea un donante le estamos comunicando la situación respecto a la donación de esa persona que acaba de fallecer la familia tiene que acompañar en la donación de órganos por supuesto que nadie va a entrar al quirófano a sacarle todos los órganos a un paciente que falleció con toda una familia en contra pero les puedo asegurar que si trabajamos bien en todo lo que es la comunicación de la muerte y la donación no vamos a tener a la familia en contra sino que todo lo contrario nos van a agradecer por la ayuda que le estamos ofreciendo tenga respuestas para las posibles preguntas ya los dijimos no se ofenda por comportamientos agresivos también ya lo dijimos el enojo con la situación y no con nosotros no interpreta agresividad como un rechazo y tampoco interprete un dolor extremo también como un rechazo yo cuando era coordinador hospitalero en el hospital donde hice la residencia a veces me enteraba que había fallecido alguien en la guardia y decía y averiguaste si era donante de tejidos hablaste con la familia el tema no, no escuchaste a la madre los gritos no se escuchaban desde la terapia intensiva no sabes cómo gritaba bueno y a veces parece esta respuesta es porque pareciera que ofrecerle la donación a la familia que acaba de perder un ser querido es agregarle más angustia y más dolor a la tan terrible situación que están viviendo bueno esto no es así es todo lo contrario ¿sí? y utilizar las técnicas de comunicación que vimos previamente esta es una diapositiva recordar ese voto esta es una diapositiva ya esta es la última diapo es una diapositiva que yo tengo desde mis comienzos porque yo ponía no comunicar la donación es a ver no perdón esta comunicar la donación no es inapropiado ni una agresión por esto que les decíamos ¿sí? no, no no escuchaste como gritaba la madre ¿cómo voy a hablar de donación? como si hablar de donación fuera algo inapropiado como si fuese una agresión en un momento tan difícil como es la pérdida de un ser querido entonces yo decía comunicar la donación no es inapropiado no es una agresión no le voy a hablar y la cambié esta diapositiva por esta otra que dice no comunicar la donación es inapropiado lo inapropiado es los que formamos parte del sistema de salud cuando fallece un paciente siempre tenemos que pensar en la donación siempre el 100% de los casos y creo que no tendríamos lista de espera para trasplante de córner hoy es descabellado que haya lista de espera para trasplante de córner listas de espera donde hay niños donde hay niños que están ciegos donde hay niños que están ciegos y que con un trasplante de córner podrían ver y por ahí están 5 o 6 años esperando un trasplante de córner y la persona y la persona que fallece le estamos dando un beneficio a la persona que fallece por el tema de la trascendencia por muchas otras cosas más y también a la familia porque es algo positivo dentro de algo tan negativo tenga respuestas para las posibles preguntas ya los dijimos no se oferta por nada no interpreta y utilizar las técnicas de convención también ya dijimos todo bueno muchas gracias espero que les quede algo me gusta terminar esta presentación con esta frase de Einstein que dice aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar bueno espero que después de esta charla todos sepamos un poquito más y por lo tanto actuemos en consecuencia muchísimas gracias y espero no haberlos aburrido bueno yo quería agradecer al doctor Shankowski la verdad es que se nota la experiencia por eso también agradezco que hayan estado en las reuniones previas donde por ahí la comunicación estaba a cargo mío de algo más protocolar y el tema de procesos que puede ser como más aburrido pero es el esqueleto pero la realidad es que hay mucho contenido detrás yo sé que muchos de ustedes que están en establecimientos privados tienen también alguna experiencia o mucha algunos han sido incluso coordinadores y ahora están en puestos directivos así que sé que tienen contacto en el equipo en este grupo de 42 establecimientos hay gente que la verdad que pasó y también hay instituciones que nunca tuvieron un contacto con esto de esta manera más profunda o que se les hiciera como parte de una posibilidad en su misión institucional entonces la verdad es que bueno me parece muy bueno ir a esta primer charla sobre la comunicación porque trae un montón y saca a la luz un montón de temas mitos y tabúes y prejuicios que a veces tenemos como profesionales de la salud en establecimientos asistenciales sobre la muerte y sobre los procesos de la muerte y también para ver este tema de que es un continuo o sea no es que se comunica la donación cayendo como un paracaidista y por eso es tan bueno que siga el mismo equipo que participe un poco el mismo equipo tratante una vez que está esta conciencia del fallecimiento que pueda participar de la comunicación de la donación porque ahí bueno Alejandro no lo mencionó pero en los modelos tradicionales los modelos del antiguo paradigma el modelo extra hospitalario de bajar como con un helicóptero y bajar había un quiebre hay un quiebre necesario porque está hablando de un profesional que la familia no conoce previamente que no lo vio nunca que no lo fue acompañando y entonces el hecho de que se venga desde afuera también sobre todo antes de la ley del 2018 genera esta dificultad porque se interrumpe esa comunicación en el que le viene dando la relación de ayuda es otro equipo otro profesional otra persona y ahora le va a hablar de donación venganito y no lo conocemos la familia no lo conoce así es que bueno por eso el modelo extra hospitalario que llegó a su techo digamos en concreto puede haber modalidades mixtas pero necesita aunque vengan de la jurisdicción que hay lugares que tienen potenciales más chicos y que siempre van a necesitar o que va a estar planeado que hagan muchas cosas pero que haya ciertas etapas o que la comunicación de la donación la hagan desde la jurisdicción no pasa nada pero sepamos que ese modelo ese modelo mixto se va a ver beneficiado con el apoyo y la participación de los profesionales que vienen haciendo antes la comunicación con la familia o sea debería haber un tipo de continuidad de proceso y de participación colaborativa sino no puede ser algo que genere ese corte porque entonces ahí también tenemos como que sería una falta de continuidad en este proceso de comunicación así es que bueno agradecerles creo que el beneficio este de tener una persona experta con muchísimos años y que también fue siendo testigo de estos cambios de ideas de estos cambios en la manera de comunicar de esta necesidad de cosas mismas que se decían en el entorno de procuración que después se vio que había que dejar de decir la importancia de las palabras la importancia de los procesos en sí mismo los conceptos lo que significa para las personas el hecho de discontinuar estas palabras que relacionan el proceso de donación con cuestiones no sé creo que al principio se decía operativo o denuncia del fallecimiento bueno todas palabras que tienen connotaciones como muy policiales como muy negativas bueno es ir reemplazando esas palabras usando significados más adecuados a lo que es el reconocimiento del fallecimiento el reconocimiento de la posibilidad de vida de otros pacientes que están también que el terapista no los ve pero que están en listas de espera en otro lugar bueno todo esto es mucho más amplio de lo que se dio hoy pero creo que fue una muestra muy significativa y no dejaste nada por presentar en líneas generales también aprender de comunicación es un proceso largo y uno puede entrenarse y después continuar toda su profesión perfeccionándose pero creemos que bueno que sí les va a ser útil y estarían planificadas que estamos viendo cómo articularlas porque como son 42 lugares la idea es poder continuar esta parte de la comunicación con ejercicios de tipo role playing o digamos ejercicios más prácticos pero que requieren de grupos más reducidos o sea esto es como que con esto cumplimos la parte comprometida de la parte teórica pero que no necesariamente va a terminar acá y que esperamos poder ver cómo la dirección médica del INCUCA y a veces por ahí conjunto también con jurisdicciones que se podría estaba en ese diálogo ver cómo poder articular para que dividiendo en grupos o con prácticas en los mismos establecimientos se pueda continuar para nosotros también es un desafío porque nunca tuvimos tantos lugares a la vez si está el curso de becarios pero tienen un trayecto formativo que ya dura todo un año entonces para hacerlo más rápido más ágil y no hacer que un establecimiento privado tenga una persona con una capacitación larguísima de todo un año bueno esto es un desafío también para nosotros pero la idea es que siempre a medida que se vayan iniciando las posibilidades de procesos de donación con esta modalidad mixta siempre van a tener el apoyo a las jurisdicciones y van a tener esa participación y bueno que vaya haciendo algo en un recorrido que entendemos que va a ser digamos secuencial se va a ir aumentando con el tiempo y bueno no es que pretendemos que ya mismo todos sean expertos obviamente en comunicación de donación así que les agradecemos a todos la presencia espero que hayan podido poner el presente en el enlace nos pasó que hay menos presentes que los que realmente vemos entonces queríamos estar seguros de que están todos en el enlace de la gente que coordina esto para poder también ir haciendo el seguimiento de quienes participaron y bueno lo otro que les quiero decir el jueves que viene estaría la parte teórica correspondiente a lo que sería la detección y enucleación del globo ocular esto también tiene toda una parte práctica que queremos generar pero esta sería la parte teórica que también se va a hacer virtual y que también recibí de todos los que fueron presentando los procedimientos de detección que habíamos pedido así que estoy revisando todos cuando tenga las devoluciones los voy a ir pasando tengo yo un problema para acceder a la plataforma pero ya si tengo todo el material que mandaron y bueno los quiero felicitar y agradecer son muy buenos procedimientos y protocolos en línea general son muy buenos y gran parte los presentó así que también quiero agradecer ese esfuerzo Anabella no sé si querés comentar algo más o si en la clase que viene si vas a presentar esto de la detección de la carga hay esta parte de cómo hacer para para hacer varias de las cosas que él mencionó por ejemplo ver las contraindicaciones o digamos o consultar el renadón bueno esas cosas se hacen a través del Sintra con los que tienen usuario de clave de coordinador hospitalario entonces eso también vamos a ir viendo quienes están declarados por cada establecimiento como coordinadores para ir haciendo que vayan teniendo sus claves con la jurisdicción y en la clase que viene una parte del tiempo él va a mostrar bueno la parte práctica esto de cómo sería cargar un Glasgow o cargar que bueno accede a la parte de nucleación pero que veíamos que pueden ser dudas iniciales de cómo entrar al Sintra y registrar una detección entonces bueno un poco para que vean eso va a estar también contemplado en la temática y que nos dejen por favor todas las preguntas o inquietudes que tengan que las hagan llegar al equipo de FESCAS que estamos en permanente comunicación claro o al foro bueno al foro sí la que me estoy perdiendo el foro ahora todavía soy yo que no estoy o sea tengo un alta como alumna de la plataforma y si entro con esa clave no puedo entrar como docente y no es como que nada tengo un problema pero me llega todo lo que ponen ahí me llega así es que bueno eso por hoy creo que nada más sí no bueno esto que son dos o sea no 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 he podido abrir todavía el formulario la idea es que en estos cursos nosotros abrimos la designación para el curso de la semana que viene por Redcap si ustedes tuvieron que designar cada establecimiento dos personas para el curso de nucleación entonces ese es un curso muy específico sí que tienen que hacer las personas que fueron designadas y las designaciones se hacen por Redcap nosotros tenemos el listado todavía nos faltan algunas instituciones que hagan esa designación para ese curso así que nada fíjense mantener completo ya lo que es procedimiento ya terminó digamos venció el tiempo para hacerlo pero si alguien no lo hizo bueno súbalo que siempre en algún momento vamos a ver si podemos antes de la de tomarlo como hito que es para ahora para el mes de octubre sí si no lo presentan o sea se toma como un hito de calidad el tema del procedimiento de la designación y de la participación en los cursos sí así que por eso es que les tomamos la asistencia y bueno si no designaron o no están las personas que son para el curso de nucleación fíjense que esto es una gran oportunidad tenemos la suerte de tener a la gente del INCUCAI que colabora con nosotros que nos da toda esta oportunidad de poder hacer algo que ellos como bien mencionaban nunca hicieron que fue un curso para tantas personas y tratar de abrir también la cantidad de establecimientos a los que llegan el acercamiento con más establecimientos ustedes son un grupo que fue seleccionado de casi 1200 establecimientos o sea que reúnen ciertas condiciones que tienen que ver con que tienen la capacidad para lo que es procuración de órganos tejidos u órganos o tejidos o tejidos solamente digamos pero bueno les pedimos que tratemos todos de ponerlo mejor a ver si podemos hacer que este tema de lo que es procuración dar aunque sea un empujoncito y mejorar en este sentido los nombres no a ver nadie envía nombres por ningún mail la designación es por redcap entran a redcap y tienen uno que dice designación para el curso de nucleación y ahí completan los datos y nosotros vamos a bajar ese listado y vamos a convocar para la semana que viene a las personas que estén en ese listado porque es un curso específico y es un curso en el que no podemos tener más personas de las designadas no es para todo el mundo no es abierto o sea es solo para dos personas por cada uno de los establecimientos que están seleccionados adentro de este grupo esa designación se hace por redcap ¿te puedo hacer una consulta? sí la designación nos pidieron que sean dos habitualmente para lo que armamos en nuestro sanatorio por ejemplo somos cuatro personas designadas hay un coordinador general yo soy de parte de la dirección médica después tengo tres un médico más y dos enfermeros pero solamente el curso de nucleación o sea es para dos personas y somos cuatro ¿va a existir una segunda tanda para capacitar? a ver en principio son dos el tema es si hay establecimientos que no hacen esa designación y pudieran quedar algún lugar algún espacio por ahí se podría llegar a aprovechar sé que hay una limitante que es el número ¿no Ángeles? en principio para la parte teórica no sería tanto el problema sino para la parte práctica todavía estamos o sea todavía el INCUCAI está evaluando cómo resolver la capacitación formal porque pasa a través de las jurisdicciones y esto habitualmente se hace lo que pasa es que nunca pasa que pasen todos juntos digamos es poco habitual el momento del año o sea son capacitaciones que por ahí se distribuyen mucho más y bueno ahora son todos los establecimientos medio a la vez y esa sería la limitante y se pide al menos dos porque las potencialidades de los lugares digamos se entendería que estarían más o menos cubiertas con dos personas pero lo podemos tener en cuenta no sé si de otra manera que no sea Redcat se puedan elegir dos personas estas dos personas adicionales que veríamos condicionalmente si se podría no sé yo lo puedo tener en cuenta y que ahora para Redcat elijan los dos que sí o sí van a estar y que van a quedar y podríamos tenerlo en cuenta por afuera de Redcat como un aviso y vemos de gestionarlo si se llega a poder gestionar bienvenido sea la realidad es que no queremos limitarlo por limitar sino bueno para asegurar una capacitación adecuada para todo el grupo pero me parece bien que lo puedas decir Alejandro cuáles dos quedarían como en lista de espera por así decirlo y ver si se puede llegar cuando hablemos con los lugares que tienen que ir a certificar que son bancos o gente que ya está certificada y bueno ver cómo hacer para la parte práctica ahí pedir y ver si hay lugar para dos personas más o sea pedir podemos pedir lo que no sabemos es cuándo se puede concretar esa vacante pero dejalos dejalos mencionados yo te diría que ahora sí asegures dos lugares y dejá mencionados los adicionales el aseguramiento fue hace una semana atrás creo que ya se ha mandado todo pero bueno la idea como nosotros somos más que nada en total son 1200 empleados que tenemos que llegar a todos y de eso de la parte asistencial es casi la mitad como necesitamos más masa crítica para poder llevar a todos en una institución que generalmente siempre se estuvo apoyo con Buenos Aires trasplante y de tejidos nunca hizo nada gracias sí en principio a la convocatoria teórica o sea lo que es la semana que viene la clase teórica digamos en esa no habría problema que participen las cuatro personas obviamente después se hará una lista para darle los espacios de lo que tiene que ver con lo práctico que iremos priorizando uno por establecimiento en principio y luego el segundo y bueno eso va a depender de lo que se pueda hacer lo que comentaba Ángeles por ahí sí se termina anotando pero bueno más adelante no sé cada cuánto y cada cuántas personas pueden hacer esas capacitaciones es algo muy específico ¿no? pero vamos a ver cómo lo organizamos en el foro tienen que estar todos en el foro la idea de la comunicación de la de Kukai tiene que ser más continuada o sea más de todos los días o sea donde podamos tener una una comunicación porque está ocurriendo todo vieron que las convocatorias salen como muy sobre la fecha y y los cursos hay cosas que se definen de como de un día para el otro entonces esta forma de comunicación del foro por ahí los va a ayudar a no perderse ninguna cosa y facilitarnos un poco a nosotros la forma de comunicarnos con ustedes incluso las dudas que tienen que las puedan hacer en el foro toda la información del foro y de todo les tiene que llegar por mail la comunicación con estas instituciones es por mail les llega desde Cinecas o desde Mariana Duó los mails al referente de calidad y también ahora a los que están en designados como equipo de procuración o sea hubo dos designaciones dentro de RedCap la primera fue el equipo coordinador de procuración y la segunda fue de estas dos personas para el curso de 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 nucleación entonces eso si lo tienen completo en RedCap a todas esas personas a las que se les escribe mail aparte obviamente al del referente de calidad que es el que siempre tenemos comunicación desde FESCAS sí bien ¿alguna otra duda? bien bueno Alejandro Ángeles muchísimas gracias excelente la charla y bueno nos veremos en la próxima muchas gracias muchas gracias a todos y todas